Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza y gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor Estamos ya prácticamente al fin del tiempo que llamamos tiempo ordinario o durante el año. Y ya el próximo fin de semana comenzaremos a celebrar el Adviento, el camino que nos lleva hacia la celebración de la Navidad. En estas lecturas de los últimos días del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, venimos escuchando como Dios nos recuerda que la realidad del mundo es pasajera, que el mundo en que el mundo en que vivimos no es el mundo definitivo y que el creyente, así quiere enseñarnos Dios, debe aprender a valorar y amar las cosas de este mundo sin dejarse atar por ellas, porque su verdadero tesoro y su corazón debe estar puesto en ese tesoro, es el reino de los cielos, el regalo que un día Dios nos hará cuando, restaurando el universo entero en Cristo, seamos uno para siempre en él, en la alegría, en la fiesta y en la paz. Escuchar que el mundo está marcado por su propia finitud, escuchar que habrá terremotos, peste, hambre, fenómenos aterradores, señales en el cielo, en los mares, persecuciones, guerras, todo eso nos habla de la realidad de un mundo lastimado por el pecado, pero el creyente no se queda en esa mirada sobre el mundo herido por el pecado, el creyente sabe que convirtiendo su corazón a Dios, tiene que con sus palabras, con sus obras, transformar el mundo. Este mundo que era hermoso al salir de las manos del creador, ha quedado convertido en un caos a causa de nuestro pecado. Y nosotros, conscientes de que este mundo está marcado por el pecado, tenemos que hacer algo para sanar el mundo. Por supuesto, sabemos que no alcanza con nuestro esfuerzo y como yo decía recién, esperamos el reino que nos vendrá de Dios. Pero mientras esperamos ese reino, no solo somos expectantes pasivos de algo que llegará, sabemos que de alguna manera nosotros tenemos responsabilidad en la realidad del mundo en que vivimos, pero también en la venida del reino futuro. Y sabemos que nosotros podemos anticipar de alguna manera la realidad del reino. Cada vez que yo elijo amar en vez de odiar, estoy de alguna manera, no solamente convirtiéndome en un testigo del reino que vendrá, sino que estoy haciendo verdaderamente un acto transformador del mundo. Cada vez que yo prefiero la verdad a la mentira, la justicia a la injusticia, la honestidad a la deshonestidad. Cada vez que yo me juego por un valor del reino, viviéndolo, en ese mismo momento yo estoy siendo no solamente alguien que contempla un mundo lo que, bueno, que es caduco y que está lastimado por el pecado, sino que me convierto en alguien que, haciendo ese diagnóstico de la realidad en que vive, sabe que tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo para mejorar. La posibilidad de hacer algo para que el reino de Dios, que ya está en medio de nosotros al modo de una semilla, comience a brotar. Por supuesto, el reino de Dios nunca será solo fruto del esfuerzo humano. El hombre solo no puede, no puede nada el hombre. Pero con Dios lo puede todo. Y el hombre que vive con su confianza y con su amor, con su fe y con su esperanza, puesta en Cristo y en su reino, es alguien que, en la realidad de un mundo, que nos parece que va de mal en peor, es capaz de decirle a los otros, porque se lo dice a sí mismo y está convencido de eso, que no vamos cuesta abajo en la rodada, vamos subiendo la cuesta, vamos hacia la fiesta que no se termina. Estamos camino a un futuro mejor y podemos ya desde ahora empezar a vivir realidades que tienen que ver con aquel futuro. El reino de los cielos no es algo totalmente distinto de aquello que yo vivo y hago en mi vida cotidiana. Es lo que yo hago de bueno en mi vida cotidiana, multiplicado hasta el infinito por la misericordia de Dios y por el amor de Dios. Es todo lo bueno, todo lo santo, todo lo hermoso que yo puedo hacer en mi vida, llevado a una plenitud que no puedo ni siquiera llegar a soñar. Así que contemplar la realidad de un mundo caduco, contemplar la realidad de un mundo que parecería caerse a pedazos, no me lleva a la desesperación sino al compromiso, no me lleva a la tristeza sino a la esperanza y me compromete a hacer de alguna manera visible ya desde ahora aquello que espero que Dios me regale en el último día. Viviendo en el amor, viviendo en la paz, viviendo en la alegría, viviendo en la verdad, viviendo en la honestidad, en la justicia, yo soy no solamente un signo de lo que recibiremos en el último día, sino también de alguna manera un sembrador de esa realidad nueva, absolutamente nueva, de esa realidad totalmente transformada por el amor de Dios. Que el Señor nos regale que contemplar un mundo que parece venirse abajo no nos haga caer ni en la tristeza ni en el desánimo, al contrario, nos resulte una cicate para comprometernos más, nos resulte una motivación para vivir más profundamente nuestra vida de cristianos aportando lo que nosotros tenemos que es sal, luz y fermento para el mundo que quiere transformarse, que puede transformarse, que va a transformarse en el último día cuando el Padre nos regale el reino de su Hijo Jesucristo. Hijo Jesucristo